Bueno amiguitos, creo que para este momento ya todos saben de la estafa del Enrique Peña De Activision, digo de Activision o de Activision Sobre la skin de Halloween, de la Aka y de la Katrina que agregaron en la look royal Sin embargo, si tú has estado viviendo bajo una roca, déjame aquí te comunico de que se trata esto Y es que como ustedes sabían, obviamente iban a agregar skins relacionadas con Halloween en esta época Y los de Activision tomaron la inteligente decisión de ponerlas en la look royal Ya todos sabemos como funciona la look royal, así que no lo voy a explicar Y también ya todos sabemos que normalmente en este tipo de juegos de suerte, porque es un juego de suerte entre comillas Te terminan metiendo toda la verdolaga a la empresa del juego Porque obviamente vas a gastar mucho dinero Sin embargo, lo que causó revuelo en esta look royal es lo siguiente Y es que dentro de sus premios hay cuatro cosas que son moraditas Que obviamente entre comillas son los mejores premios Y entre ellos están una caja de temporada Que te va a dar algo a la suerte otra vez Está una tarjeta de experiencia Que sinceramente no sé que especial encuentran Porque yo tengo más de 200 de esas Y obviamente están las skins muy bonitas Porque la verdad es que están preciosas Tanto la de la Aka, no había visto una skin así de bonita De una arma en un COD Y también obviamente la de la Katrina está muy muy bonita Lo malo aquí pasó porque si tú te vas en donde dice más información y le picas Ahí te dice que tienes un 42% de posibilidades de conseguir algún objeto violeta Y obviamente dentro de los objetos violetas están todo lo que nosotros deseamos Sin embargo, si ustedes se van a ver videos de personas que hayan girado completamente la look royal Conseguido todos los premios Se habrán dado cuenta que obviamente lo que sale al final es o la skin de la Katrina o la skin de la Aka Entonces las personas empezaron a decir obviamente como de A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, güey? No, que se supone que tenemos 42% de probabilidades Sin embargo, amiguitos míos El día de hoy ha salido una cosa bastante peculiar sobre este juego Y es que uno de estos hackersitos de la NASA, güey Que se dedican a infiltrarse en los archivos del juego para descifrar ciertas cosas Y para revelar cosas que van a tener las próximas actualizaciones Bueno, pues uno de estos güeyes reveló un texto ahí todo en Crave Morsa O textos súper raros En donde él hizo el favor de traducírselo a sus seguidores Y básicamente ese texto, güey, lo que dice es que sí Tienes 42% de conseguir la maldita tarjeta de experiencia Tienes 42% de conseguir el S-Cofre o la caja de la temporada Pero miren, ¿qué amiguitos míos? Al parecer dentro de los archivos del juego No dice que tengas un 42% de conseguir ni la AK ni la skin de la Katrina Ya que si esta imagen es cierta Ahí te dice que tan solo vas a tener un 2 y un 3% de conseguir cada una de estas cosas Y ahí es donde sí puede haber problemas con Activision Porque hermano, ¿qué les costaba agregar otra sección? Por ejemplo, que la Katrina y la AK fuera legendaria Y les pusieran un color naranjita Y en más información poner una nueva categoría que dijera naranja o excepcional Y que de esa nada estuvieras 2% Si estuviese sido de ese modo, pues nadie estaría quejando Porque vaya, tendrías muy pocas posibilidades Y obviamente al tener muy pocas posibilidades te saldría hasta el final Pero al decir que tienes 42% de posibilidades Y que te salga al final Porque obviamente dentro del archivo del juego Está escrito que a nadie le salga los primeros tiros Pues eso, abiertos míos, sí está muy malo Yo sinceramente digo que nadie gase en esta cosa Y creo que todos los que han gastado para conseguir eso son youtubers Que pues obviamente son ricos, wey Porque una persona que ha gastado 150 dólares No es precisamente pobre Digo, yo ni siquiera me he comprado el pase de batalla Así se las pongo, así de jodido estoy Pero yo también veo mal que ellos compren esto, wey Ya que aquí lo que deberían de hacer es obviamente como calzar la voz Ellos que tienen más peso Y decirle a sus seguidores que obviamente no compren nada de esto Pueden comprar las cosas de la tiendita, wey Los paquetes que están más baratos Muchísimo más baratos Pero esto de la look sí es una reverenda estafa, wey O sea, jajaja Es que se me hace gracioso, wey Que juegos grandes como por ejemplo Fortnite Te vendan un paquete de un skin, un pico Y quien sabe qué cosas más Por tan solo 20 dólares Que 20 sigue siendo muchísimo Pero pues, o sea, comparado con 250 Que es lo que más o menos te sale conseguir esto Es poco U otros juegos AAA como por ejemplo Year 5 También te vienen personajes por tan solo 300 pesitos, wey Luego veo en publicaciones de Facebook Que cuando sale un skin en algún juego Está el típico, wey, que va y pone ese screenshot De que ya compró esto Pero sinceramente, si alguien presume que compró esto Pues lo único que estás presumiendo Es que tienes cara de pendejo, wey Porque, o sea, gastar 150 dólares Está muy, muy estúpido Ya chile, wey Digo que vayamos a las redes sociales Del Activision, del Tencent y del Timmy Y todos pongamos Hashtag huelga con... Bueno, quien entendió el chiste Entendió el chiste Pero, pues, en resumidas cuentas Esa es la situación de la look No gasten ni un solo crédito CP Mejor gástenlo en otra cosa Y ahora, sin más que decir Ya me voy Coman frutas y verduras Y tengan mucha, mucha agua Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!